DJ Sly Sly Que se joda hoy Yo voy a rumbear Pa' la calle agatar Lo que no pude guardar Lo que lo quiero explotar En las discos todo el mundo hace el borotao Bailando con una BB pegado Que se me note que estoy bien arrebatado Cuando me vean digan diablo tu estas Desacatado 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 Tu dices que no pero lo bebo en tus alguitos Tu lo que bailaste duro mami como quien con Tienete en las posiciones como si te tic toc Nadie como yo te iba conmigo ese colip Conmigo se desacatado No le para na' Lo que me lo para pa' que le de peletra' Conmigo se va, conmigo se va Quiere guille de tus dichas y a las migas te invita' Te invita, te invita, te invita, te invita, te invita' 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 Del chai con manito De base Esos bailos de pitola No gusto, no gusto Dímelo Brian Wally de este lado Javi Dandeng Chai Unica DJ DJ Javi Dandeng